Bienvenidos a Tokyo Animation Hoy vamos a ver como descargar los jugos de PC Vita, PC3, PCP y algunas otras ROMs que tenemos a nuestra disposición Con esta herramienta llamada NPC Browser Bueno, que vamos a hacer? Primero vamos a ver que sistema operativo es el que tenemos Ya una vez visto eso, aquí abajo les dejo los links Y seleccionan el archivo dependiendo de la arquitectura que tenga su equipo Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es abrir la versión del NPC Browser Ya una vez descomprimida la versión que nosotros descargamos Damos clic derecho, ejecutar como administrador Les dejo las dos versiones, la versión vieja y la versión nueva Y bueno, ahorita está sincronizando Y ya me aparecieron los ROMs Pero bueno, les dejo la versión nueva Porque esta versión nueva sincroniza de la mejor manera Se los dejo aquí abajo en la página oficial Para que descarguen ya sea la última que vaya haciendo Aquí nosotros le vamos a dar File A ustedes como de entrada les va a salir esta pantalla Estos links se los voy a dejar aquí abajo Por lo que necesiten No tenemos los parches para el PCP Pero bueno, es lo de menos Le vamos a pegar cada link en cada cosa Se los dejo aquí abajo Esto, el D, lo que vamos a hacer es Irnos a Browse, buscar una carpeta en donde vamos a descargar todos nuestros juegos Y ahí se vayan a desempaquetar Esta herramienta de ANI-PCD-Q-Tool Le vamos a Browse Y va a ser la que nosotros bajamos Dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema Lo demás lo vamos a dejar tal cual está Le vamos a dar al Touch Y automáticamente nos va a decir Que región tiene el Title ID Este, el tipo de ROM que estamos bajando Si tiene D-DLC Que son archivos en donde vienen trajes Armaduras Este, historias diferentes Y viceversa, ¿no? Aquí nosotros podemos elegir ya sean juegos O DLCs directamente Nosotros acá podemos elegir realmente Que es lo que buscamos Yo le voy a dar que nada más quiero este Juegos de Vita Porque ahorita es lo que quiero Si ustedes se fijan Pueden bajar de Vita De PSM PCX PCP PC Engine Neo Geo Y Minis O sea, realmente la herramienta Está muy muy completa Y para que puedan descargarlo aquí Y posteriormente pasarlo a su PC PC, este PC Vita Este ya será otro tutorial De cómo pasar los archivos Este tutorial es específicamente Para ver Cómo Poder nosotros descargar ROMs de la PC Vita En nuestra consola Aquí le vamos a dar File Sincronizar caché Para que vuelva nada más A buscarme Este, solo Los de Vita Bueno, ahorita vamos a esperar tantito Está actualizando la base de datos Y también nos van a aparecer También los que nosotros Habemos descargado Bueno Aquí están todos los juegos Dependiendo de la región Así como nos aparece en la APKG Si ustedes los quieren descargar directamente Y no quieren descargarlos En su consola Y después los quieren sincronizar Nada más hay que hacer un pequeño tutorial Bueno, vamos a hacerlo de una vez Si ustedes lo único que quieren es Bajar un juego Y ponerlo en su consola Bueno, no Bueno, yo estoy ocupando la herramienta de QCMA No es necesario que le den como administrador Yo lo hago por default Lo único que me molesta Es que va a empezar a actualizar La base de datos Que es un poquito tardado Porque tengo Chorrocientas músicas Yo chorrocientas música Bueno Particularmente este Aquí hay que esperar a que termine Bueno, vamos a darle unos segundos Regresamos en unos segundos Para yo explicarles Cómo pasar el juego Ya descargado Este Mientras vamos a descargar uno Que realmente no No esté pesado Bueno, aquí ya me eligió todo De todos modos Vamos a darle Que nada más quiero Ah, si aquí nos da la portada Y nos da Bueno, la verdad La herramienta está muy padre Este Vamos a, por ejemplo Ver Trae su modo de búsqueda Voy a buscar el juego Que a mi me encanta Que es Metal Gear Solid Para la PC Bueno, aquí le doy enter Ah, bueno Ya aquí me dio Me arrojó Aquí está el juego En este caso Yo voy a bajar La versión europea Que es esta Aquí le voy a dar Download Y aquí va a estar Nuestra barra De progreso Ah, bueno Aquí dice Inglés Bueno, no me Yo lo que quería Es la versión europea Pero la versión En español Aquí está También no la No la marca Bueno Aquí vamos a darle Este Descargar Aquí ya casi termina De sincronizar Si fijan Si ustedes tienen Este Un ancho de banda No se Debe Por ejemplo El mío es de 20 megas Realmente son 2 megas Nada más Pero la velocidad Está casi al tope Entonces me está bajando Un archivo de 700 megas En menos de 5 minutos La verdad Está muy rápido Ahora nos vamos A posicionar En la carpeta De El QSMA Gestor Gestor de respaldos Ajustes Y aquí nos vamos A ir a la carpeta Donde tenemos Los juegos O los respaldos Del Vita Vamos a darle Buscar Nos va a mandar Directamente ahí Y vamos a copiar Nuestros juegos Aquí Adentro Donde dice App Realmente no es tan No es tan complicado Este es para los PKG Los paquetes Los respaldos Bueno aquí los vamos A guardar Y ya nada más Lo único que tenemos Que hacer es Sincronizar Nuestra consola Con el gestor De De datos Bueno Este hasta aquí Llegamos con este tutorial Realmente no es tan complicado Es muy sencillo De usar la herramienta La verdad Es muy cómodo Si tienen algún comentario Sugerencia No saben hacer algo Háganmelo saber Para que les subamos El respectivo tutorial Están en Tokio Animation No se olviden Suscríbanse Ayúdennos Tenemos nuestra cuenta De De apoyo Aquí en la parte De aquí abajo Les agradecemos Sus cooperaciones Sus donaciones También Vamos a ir trayendo Más tutoriales Si necesitas alguno En específico Háganmelo saber Están en Tokio Animation Y Tokio Animeteca Gamer Pro No se olviden Suscríbanse Saludos a todos